Super Goals de familia, comentan algunos usuarios en redes, al ver las fotos que comparten los verdes y los Oman, y no es para menos. La familia da el toque de ternura a las redes sociales, y esta vez aparece José Eduardo con su sobrina Kailani, muy a su estilo, sin tanta miel, pero con una sonrisa que delata la unidad en la familia. El joven escribió, pa' que no estén fregando que no hay amor y aquí foto con mi sobrina como relata las estrellas. Los seguidores han cuestionado al hijo de Victoria Rufo por no pasar tiempo con la familia paterna, por lo que salió a Instagram a demostrar que no es así. Lo que anda, Aislin Derbez recupera la figura y se muestra semi desnuda precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!